het YAAA Que quien van a PidoRA hago en su reposo Lt- Let me take a short khi Domin le coto Yo mami nose me come your play I like it so much sono Ya nos haces como cazar los bolos Se'ma ir por el baño para llevar este baño Ya te mira por las fotos en una foto Yo solo quiero que no nos haya llevado Me has tenido un tío blanco, no hay ni un muerto La luz me está viendo la foto La luz blanca, las flutas, se queden los combos Como me lleno yo Como todo el tiempo cuando quiero que hay No me puedo decir, me puedo留en Si se te hace que no me digas, yo me compré ¡Suscríbete! 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 y ena wani tega la mkata nangkau taza ngao pasa nene kao pasa kistake mazi ntana kistake siapa visiuga ope la kitatwe tatwe bango kupe la lina se mene vambecha aki kata majibila riti keta nchwa kakitweli lehi nakikena kene manakike miraba kena fed kure bane venga bane venga minu bane venga bane venga minu bane vange la rezondo bane zonda minu bane zonda bane zonda minu chika kune teketela 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 Tika kone teketele we nu Utele hima bonzo we nu Loko hundi bona honi navela rinyato Ni te kuriwe na honi shaveli nabano Ni shaveli nabano Loko hundi bona honi navela rinyato Ni te kuriwe na honi shaveli nabano Kuri bani venga Bani venga minu Bani venga Bani venga minu Bani vange la risondo Bani sonda minu Bani sonda Bani sonda minu 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 Bani sonda minu